Buenas noches, momento de hablar del reporte del pronóstico del tiempo. Tenemos 30 grados centígrados, esto al sur de la ciudad. Vemos la imagen de satélite, esta nubosidad que se concentra en puntos del noroeste del territorio mexicano. Sin embargo, estaremos descartando las probabilidades de precipitación en las próximas 48 horas, ya que sigue predominando sistemas de alta presión en el territorio mexicano. Esta noche desciende la temperatura al menos a 24 grados centígrados. Prevalece un cielo despejado, el ambiente muy seco, agradable, sin condiciones de precipitación y preste atención para mañana temprano. Estimamos un ligero descenso en la temperatura, estará arribando a la región un sistema frontal. Esperamos 15 grados centígrados, un cielo parcialmente soleado. Viento del norte, el ambiente fresco, pero sin condiciones de lluvia. Por la tarde se mantiene un cielo parcialmente soleado, con máxima de 24 grados centígrados, sin condiciones de precipitación y despedimos la jornada con 14 grados centígrados, pocas nubes y el ambiente fresco. Ahora bien, preste atención en los próximos cinco días, condiciones relativamente estables, sin precipitación para estos próximos cuatro días. Hablamos precisamente del fin de semana, sábado y domingo. 10 y 11 grados centígrados será el valor mínimo, máxima que asciende a 26 este próximo sábado con un cielo medio nublado y para el domingo soleado con 20 centígrados, sin condiciones de lluvia. Lunes y martes temperaturas mínimas de 13 y 15 grados centígrados respectivamente por la mañana y la temperatura máxima alcanzando entre los 30 hasta los 32 centígrados, soleado, parcialmente soleado, sin condiciones de lluvia. Pero preste mucha atención, este próximo miércoles estará llegando un sistema que estará dejando condiciones de descenso en la temperatura, esperamos una máxima de 25 y la mínima estará cayendo hasta los 10 centígrados con un cielo mayormente nublado. Sobre todo el factor viento estará presente y las condiciones de precipitación se mantienen a reserva en un 20%. Es importante que usted esté actualizado en la segunda mitad de la próxima semana precisamente porque esto se debe a que estará llegando aire ártico que estará pues prácticamente afectando el territorio de Estados Unidos y por consecuente al territorio noreste de México, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así que por favor manténgase actualizado a partir del próximo miércoles, vienen cambios muy relevantes. Así que bueno, así serán las condiciones del pronóstico. Por lo pronto también hablamos de Linares para mañana 15 grados centígrados como valor mínimo con máxima de 23. Para mañana soleado, caluroso, el ambiente muy seco. En puntos de Sabina, Hidalgo, 11 como mínima con máxima de 19, parcialmente soleado. Viento al norte para mañana estará soplando, condiciones que sin lugar a duda hay que destacar. Y en el aeropuerto de Monterrey esperamos 12 como mínima con máxima de 24, parcialmente soleado. También condiciones de viento haciéndose a presente sin probabilidad de precipitación. Y por último, para el día de mañana en el resto del territorio de Nuevo León estará predominando un cielo medio nublado. Con el factor viento presente, pero descartando las condiciones de lluvia. En la información meteorológica vamos a una breve pausa comercial. Y al regresar tenemos más información. Acompáñenos.